Este lo damos en 3, 2, 1, tiempo ACN, ACN, que tal el nene, esperando a que se eleve este level Tu eres ACN, buena suerte, eres jafrodita encima tuya, naciste por mis genes Naciste por mis genes, pero yo te pongo aparte, nadie quiere apartarte, árbol como Daphne No puedes contra mi cabrón, yo soy un toro y te parto con mi arco, narrativo como Apolo Como Apolo cabrón, como Apolo huela a Icaro para sujetarte el puto sol Yo con el árbol me transformo al constructor, soy Noé, ya sabemos por qué este se extinguió Este se extinguió, pero no me ganas al día, tú quieres ganarme loco, pero se cumplió la profecía Tu eres Icaro, yo soy Kratos en esta melodía, las alas que usaba yo las uso cada día Las uso cada día, quien lo diría, ha llegado la puta profecía Tú eres Kratos, mira tu descendencia, se basa en la leyenda, el niño de las mentiras Las mentiras, estoy lleno de ira, pero no puedes contra mi si sabes que lo expira y no me gana, hijo de puta El niño de las mentiras, soy Pinocho, cuento 50 mentiras, te atravieso a la nuca Te atraviesas la nuca y quemo un golo, pero cállate aquí, no me seas tan bobo Obviamente tú eres Pinocho, siempre acompañado por un viejito que se siente solo Se siente solo, sabes que lo pillo, da igual cabrón, esto no es nada sencillo Sabes que ahora mismo yo saco todo el cuchillo, si parece Barney, el borrallo de los Simpsons Yo soy Barney, y que carajo, yo soy Barney, ahora soy un dinosaurio Ay, que deleite, yo soy Barney, ya sabemos como acaba la serie Ay, última Si yo tengo el diseño, claro que eres Barney, pues en eso yo te enseño Eres el puto Barney, porque no tienes buen diseño Y siempre que canta su serie, solo es para niños pequeños ¡Tiempo! ¡Un ruido! ¡No! Te atravieso a la nuca ¡No!